y la guitarra No necesito mostrar mi documento No necesito ocupar tu lugar Porque no necesito empujar por ese asiento No necesito trepar Porque yo puedo levitar Y puedo colgar collares al sol Yo puedo levitar Y después bajar a jugar con vos A jugar con vos Y después bajar a jugar con vos Y después bajar a jugar con vos Yo no sé hablar con fundamento Y no sé jugar a ganar Porque yo no quiero quedarme en este cuerpo Porque yo puedo Porque yo puedo Porque ya puedo flotar Es que ya puedo levitar Y puedo colgar collares al sol Yo puedo levitar Y después bajar a jugar con vos Yo puedo levitar Y puedo colgarle collares al sol Yo puedo dibujar rayos en el aire Y aunque no me veas Yo salto con vos Yo salto con vos Yo salto con vos Y después bajar a jugar con vos Yo salto con vos Y después bajar a jugar con vos